Hola, hola, ¿qué tal? La pelota caliente, el béisbol en su máxima ebullición y la serie mundial en marcha. Los gigantes de San Francisco desafiando a los tigres de Detroit, la tropa de Jim Layden que busca reverdecer viejos laureles, ya que no ganan desde 1984 los de Detroit. Mientras tanto, los de Bruce Bochy, los gigantes de San Francisco, están buscando su segundo título mundial en tres años. Para muchos es la serie de picheo de gigantes contra el bateo de tigres, para otros una serie en la que dos peloteros portentosos como Miguel Cabrera y Justin Berlander retan al béisbol grupal de detalles pequeños propio de la Liga Nacional y que practican en San Francisco. Veamos cómo llegaron. En Detroit aplicaron la vieja creencia de que no hay que jugar bien todo el año, sino jugar bien en postemporada. Y ellos que estuvieron segundos detrás de Chicago toda la campaña, recién en la última semana desbordaron a su rival y entraron, oiga bien, con el peor récord entre los ganadores de división de todo el béisbol. Luego dejaron en la cuneta a los insolentes atléticos y arrollaron 4 a 0 a los Yankees para hacer legítima su invitación a este clásico de otoño. Por la otra vía llegaron los gigantes, un equipo que convirtió su ruta hacia la máxima cita en un camino de pequeñas hazañas para llegar a donde ellos querían. Durante toda la temporada cabalgaron la división por arriba de los Dodgers. Luego enfrentaron a los rojos con el mejor récord de la Liga y deshicieron una desventaja de 0-2 en casa para ganar tres seguidos y meterse en la serie por el título de Liga. Allí el baile era con los cardenales, actuales campeones, que estuvieron 3-1 en ventaja, pero otra vez la tropa de Bruce Boshi ganó tres seguidos con Cito, Sandoval y Escútero como héroes y ahora están en la segunda serie mundial en tres años. Se arma Detroit en torno al mejor lanzador del béisbol, Justin Berlander, un hombre que en una serie de siete juegos puede ser abridor en tres de ellos. Sin embargo, mucha gente le apuesta también a la carga, al poder ofensivo de los Tigres y piensan en Miguel Cabrera, por supuesto el hombre de la triple corona y en Prince Fielder. Pero se equivocan un poco porque los Tigres tienen cinco hombres que batean por arriba de 2'86. Miguel Cabrera batea para 2'86, Delmon John 2'94, Austin Jackson 2'97, el dominicano Johnny Peralta 3'43 y el receptor cubano Omar Infante para 2'86. Los lanzadores traen Berlander, tres victorias, cero derrotas y puntos 74, Aníbal Sánchez 1'1 y 1'35, Max Scherzer 1'0 y 0'82 y Doug Pfister sin victorias, sin derrotas y 1'35. Al frente van a tener algún equipo que no se compara con ellos bateando, porque salvo Scutaro 3'54 y Sandoval 3'20, los demás marcan números menores. Ángel Pagan 2'08, Gregor Blanco 2'22 y Hunter Pence 1'78. Pero cuidado, el talentoso receptor Booster Posey, su cuarto bate, es un bate de alto poder que ha estado apagado, 1'78 solamente, pero que puede cambiarle el curso a un juego. En Picheo luce más consistente, gigantes, porque a su Arnard Kane 2'2 y 3'52 suman a Ryan Bohelson 2'0 y 1'42, Barricito 1'0 y 1'74 e incluso se da el lujo de tener a un hombre como Tim Lince, con dos veces ganador de Saint John, que tiene 1'1 y 3'46 en el bullpen para usarlo como relevo largo. Y usted en casa se pregunta, ¿quién gana la serie mundial? Por cuestión afectiva, por aquello de que está Miguel Cabrera, porque lleva muchos años sin ganar, personalmente querría que ganen los Tigres de Detroit. Sin embargo, creo que va a ganar la serie mundial gigantes en seis juegos. ¡Gracias!